Si te gusta hacer overlays de tu propia mano y sin que le pidas a nadie desde cero con tu propio modelo ya sean de pro vp o para videos normales, pues quédate a ver este video. Así que dicho esto, ¿y te quedarás? Pues comenzamos. ¡Hola amigos y amigas de YouTube! Yo soy Alex, espero que las estén pasando muy bien. Hoy les vengo a compartir un nuevo video para este canal. En este video les enseñaré cómo hacer overlays desde cero con Photoshop Touch. Así que dicho esto, las aplicaciones que vamos a estar utilizando son las siguientes. Foto Editor y Photoshop Touch. En este caso estaremos utilizando la versión 1.7.7 que la tendrán en la descripción del video. El Foto Editor lo van a estar descargando de la Google Play que así como lo tienen en pantalla lo buscarán. Y por último tendrán que descargar desde la descripción una imagen en .png. Ustedes simplemente la descargan y posteriormente verán para qué se va a utilizar. Una vez que tengan las aplicaciones previamente instaladas, pues vamos a hacer uso de ellas. Primero haremos las letras. Para esto tienes que tener en cuenta los nombres de tu canal de YouTube y de tu Twitter o de tu Facebook. Ya sea la opción que tú quieras elegir. En este caso que yo quiero elegir Twitter, vamos a ver cómo se llama mi Twitter. Como ven mi Twitter, que por cierto me pueden seguir, es de chingón YouTube. Entonces estas serán las palabras que vamos a estar escribiendo en la aplicación de Foto Editor. Así que dicho esto, nos trasladaremos a Foto Editor. Bueno amigos, ya estamos en Foto Editor. Foto Editor, una vez que estén en la dicha aplicación, vamos a ir a Galería. Una vez que se encuentren en Galería, vamos a darle en la imagen png que les estoy dejando en la descripción. En este caso ustedes lo tendrán en descargas, claro está. La van a seleccionar. Y como ven aquí tenemos la imagen tan subulenta. Vamos a elegir la parte que está aquí, que es texto, imagen. Vamos a darle un clic, otro clic y vamos a ir en texto. Ustedes van a descargarse en la descripción del video algunas fuentes de letras que yo tengo aquí para que ustedes se las puedan descargar. Pero si es que tú tienes ya fuentes de letras, pues utiliza la que más te guste. En este caso vamos a escribir arroba de chingón como se están viendo en pantalla. Yo en este caso estoy escribiendo, se todas están escribiendo en mayúsculas. Pero porque yo lo estoy haciendo en el tutorial. Ustedes pueden tomarse mucho más tiempo de dedicación y pueden buscar fuentes de letras que les convenga. Sí, una vez que tenga esto vamos a darle en guardar. Vamos a darle en png, aquí está pjj png. Y vamos a darle en guardar como. Ustedes simplemente escriben aquí algo raro y le damos en ok. Y como ven la imagen se ha guardado correctamente. Bueno amigos aquí ya tenemos el Photoshop Touch. Estamos en la parte principal. Vamos a ir donde dice el más. Y bueno como ven aquí en anchura le vamos a modificar a 1280. Y abajo le vamos a dejar como esté. Vamos a darle ok. Y como ven chicos ya tenemos aquí lo que es nuestro archivo de trabajo. Una vez que tengamos esto vamos a ir a lo que es aquí a nuestra barra de selección. Como ven esto lo vamos a hacer desde cero. Ustedes pueden utilizar el material que más les guste. Vamos a dejar aquí seleccionado. Y vamos a elegir la tercera opción que es herramienta de selección de lazo. La van a dejar presionada y vamos a seleccionar herramienta selección de polígono. Una vez que estemos en esta parte vamos a ir al lápiz que tenemos en la parte de arriba. Y vamos a elegir donde dice mostrar puntero. Esto nos va a poder facilitar lo que vendría siendo la creación de la overlay. Y empezaremos con algo muy sencillo. Vamos a seleccionar la primera parte de aquí. Y pondremos un punto. Como ven aquí nos aparece esta mini bolita. Que es donde iniciaremos a hacer lo que me dice los lazos. Pondremos otra parte por acá. Y como ven ya se empieza a hacer. Esto es bastante sencillo de hacer. Si este tío ya tienes experiencia. Pero si no puedes aquí estarás aprendiendo. Igual vamos a poner otro acá. Ponemos otro por acá. Creo que si está bien. Y pondremos otro por acá. Sé que me quedó un poquito chueco. Pero es que si lo hago muy detalladamente. Se me va a tardar mucho el tutorial. Ustedes el chiste es que así le van a dar la forma a esto. Quiero decirles que si quieren aprender a hacer exclusivamente una overlay. Pero para montajes pvp como la que están viendo en pantalla. Tendremos que llegar a la meta de 60 likes. Para que yo sepa que realmente les gustó este tutorial. Y que el próximo tutorial que traiga no se embalde. Ok. Una vez que tengamos esto listo. Vamos a ir a lo que dice la I. Vamos a ir a darle donde dice degradado. Y lo vamos a rellenar. Como ven aquí está ya rellenado. Y pues bueno. Una vez que ya tengamos esto. Prácticamente la figura ya se creó. Ya no hay ningún problema. Vamos a dejar de nuevo seleccionado. Y le vamos a ver en la parte de arriba. La que son las. Como una cruz. Le vamos a dar un clic. Perfecto chicos. Una vez que ya tengamos esta parte. Una vez que ya tengamos esta parte. Vamos a seleccionarlo por aquí. Y lo vamos a poner en esta forma. De modo que quede hacia arriba. Si ustedes ven que está muy gorda. Simplemente le van a poner. Van a seleccionar la parte que estoy señalando en este momento. Y ahora si lo vamos a poder acomodar bien. Una vez que ya lo acomodemos. Como ven aquí arriba me queda con unos bordes. Le vamos a dar en lo que es rotación. Esperen un momento. Ahí está. Y lo tenemos en rotación. Vamos a quitarle el imán. Para que no nos esté corrigiendo. Ok. Creo que ahí está. Y lo vamos a poner aquí. Ahí está. Perfecto. Y como ven ya lo tenemos. Yo sé que está un poquito raro. Pero así es. Bueno. Ahora que ya tengamos esto. Le vamos a dar de nuevo arriba. Vamos a darle. Perdón. Perdón. Vamos a darle abajo. Y le vamos a dar lo que es acá. Duplicar capa. Vamos a darle en duplicar capa. Lo movemos con la cruz. Y ahora sí vamos a hacerla un poquito más chiquita. Y como ven aquí tenemos esta. Si se nos hizo muy chiquita. La vamos a alargar. La vamos a alargar. Y ahora lo ponemos en esta parte. En esta parte así. Sí. Más o menos así. Espérenme un momento. Sí. Así. Ok. Vamos a desplazarlo. Ok. 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 O sea. Ahí está. Perfecto. Y como ven así está. Así les iría quedando. Y así ustedes le pueden ir dando la forma a la overlay. Y bueno. Las letras se las van a poner de esta manera. Vamos a ir a capa de fotografía. Vamos a elegir las letras. Que yo en este caso las tengo en download. Ok. Aquí está en download. Y vamos a elegirlas. Bastante sencillo. Vamos a poner de chingón. Por ejemplo. Yo que sé. Por acá. Aquí por ejemplo. De chingón. Y volvemos a hacer por acá. Otra capa de fotografía. Y vamos a elegir otra. Ok. Perfecto. Perfecto. Vamos a ponerla por ejemplo por acá. Por ejemplo así. Ok. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir. También les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Unos iconos. Que son bastante. Bastante. Bonitos en general. Porque. Por ejemplo. Este. Es negro. Es el logo de Twitter. Una vez que ya lo tengan. Lo vamos a poner acá. Que van a ver como lo voy a hacer. Ustedes nada más siguen mis pasos. Y les va a salir bien. Que lo vamos a hacer pequeñito. 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 Y lo vamos a poner en esta parte. Ustedes pueden elegir donde vaya. O sea. Ya esto sería más que nada creatividad. Yo nada más le estoy dando la pequeña idea. Y ya ustedes pueden agarrar de ahí. Como base. Esta overlay. Que por cierto. Está muy chueca. Pero. No importa. Siempre soy bien fake yo. Y bueno. Vamos a elegir ahora el de YouTube. Y bueno. Como ven. Ya está quedando la overlay. De hecho. La estoy haciendo en este tutorial. Y me está gustando. A lo mejor hasta la puedo utilizar yo. Porque no se me gustó. En parte. En parte. Que está mucho de acá. Entonces la tendría que corregir. Pero bueno. Ya eso será. Cuando termine de hacer el video. Vamos a poner por ejemplo. Aquí el logo de YouTube. El logo de YouTube. Y ustedes ya le pueden agregar aquí. Lo que quieran. Por ejemplo. Aquí le pueden poner like. Suscríbete. Pueden poner la URL de su canal. Pueden poner la URL de su anterior video. Pueden poner ahí su foto de perfil. Lo que ustedes quieran. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Así que dicho esto. Este ha sido el tutorial del video. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó. Me pueden apoyar con un like. Compartiendo el video con sus amigos. En sus redes sociales. 50 likes. O 60 likes. Para que haga el siguiente tutorial. Y nada. Yo me despido. Un saludo. Cuídense mucho. Y los quiero ver triunfar. Sin más que decir. Adiós. Adiós.